Amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este, su programa de medicina de la República Dominicana. Ahora, en edición decembrina. Hablando de edición decembrina, quería decirle, ya llegó diciembre, no seas tan maluca. Yo no quiero doble sueldo. Yo lo que quiero es una buena cesta, una cesta con todos los productos. Bueno, bien, entramos en materia, como les iba diciendo, primer programa de medicina donde usted llama y le resolvemos. Primera llamada. ¿Cómo que primera llamada? Ah, pero el programa, tú eres Gerardino González que está haciendo Objetivo 5 tú solo. Esto es un programa de dos gentes, yo, tú presentarte, la gente quiere saber de mi parte, ya la gente sabe la parte tuya, tienen saber de la parte mía. Tiene razón. Buenas noches, seamos así, caballeros. Yo soy Remijo Rompesaragüera y soy brujo de la Mate Parfán San Juan de la Maguana y zonas aledañas. Estamos aquí para decirle a usted con lo que realmente usted se sana, que lo que cura es esto. La hierba es lo que sana. Cuando usted llame, hable conmigo, salga al patio si le duele la cabeza, si tiene cualquier maletario, con lo que usted agarre de hierba, haga usted y se va a sanar. Le pregunto, ¿usted quiere doble sueldo? Claro, claro. Bien, bien. Mire esta magia, mire, aquí estoy, ahora no estoy. Aquí, despierte camarógrafo, le pido. Ok, primera llamada. ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Qué buen repique! Ya lo tiene, ya lo tiene el teléfono, viene moderno. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Aló! ¡Aló, doctor! ¡Sí, buena! ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¿Tiene algún tipo de ardor? ¡Ah! Díganlo, doctor, que no me gusté. ¿Ardor? ¿Tiene ardor en la garganta? No, no, doctor, es que tengo un problema ya de hace un tiempo. Oh, perdón. ¿Picazón? Sí, sí, tengo picazón. Un momento. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene usted esto? Mire, doctor, yo fui el que me perdí con el dolor blanquito. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, nos dimos un humo esa noche. Sí. Y él me dijo, ven para mi casa. Para que no te vayas solo. O sea, cómo está esto. Y me dormí, no sé, me dormía. Y al otro día me levanté con este dolor grandísimo en la garganta que estoy... ¡Ah! 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 Y este dolor con ardor. Sí, doctor. Mire, usted tiene una irritación bucofaringia. ¡Ah! Produce esta desmesurada de los pedículos pubis que llaman... ¡Ah! O pelitos, pelitos. Esa es la palabra. Ahora bien, esto puede devenirse una complicación realmente importante porque quizás su sistema inmune pueda verse afectado con un poco de gripe producto de esta irritación que le estoy dando, o que le estoy diciendo, perdón, se las dio otra persona. El asunto es que usted debe consumir muchísima vitamina C, acetaminofén de 500 miligramos en dos porciones durante tres veces al día. Esto le va a aliviar esta irritación bucofaringia y así evite que después venga a derivarse una... Amigo mío, amigo mío, este es el boquetancleta, este está dando demasiada explicación. Usted, eso, usted lo que tiene es una garrapela. Eso se llama garrapela. Porque ustedes salen a beber por ahí, se emborrachan y después no saben dónde ponen la boca. ¡Eh! Porque usted tiene que cuidar a su garganta. ¿Quién sabe lo que está usted haciendo? Que miren lo que le produjo la garganta. Para esa garrapela que usted tiene, usted va a agarrar y va a beberse un vaso de romo con sal. ¿Otra vez? Romo. No, eso es lo que le produjo eso. La bebedera de romo. Eso se quita con romo con sal. ¿Con qué se quita la resaca? Con otra jumbo. Eso es así, eso es así. Es verdad, es verdad. Bébase un vaso de romo con sal o un vaso de romo con tres pedazos de sábila. Usted le echa los tres pedazos de sábila en cruz, se lo echa y le echa un pedazo de limón. Con eso se le quita la garrapela que usted tiene. ¿Y no puede ser la sábila del limón? No, tiene que ser la sábila en cruz y el limón partió redondo. Eso tiene que ser así. Con romo. O un pedazo de calzave, usted se lo bebe cantando sin banda. A Bolivita le ha dado eso. Sí, él sabe de eso. Él sabe de eso. Yo le aconsejo aquí, yo, ok, que no le haga caso, no se lleve de eso. Tiene que llevarse de mí porque ese es un perro, así como tú lo ves ese señor es un perro. Ese es un perro. Tiene que llevarse de mí. ¿Y para qué? Para que te curra. Gracias. 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 Gracias.